La mañana de este día elementos del organismo operador del agua potable en Cabo San Lucas detectaron y clausuraron una toma clandestina en la colonia denominada Real Unidad de esta delegación municipal. Al informarse del hallazgo de una toma ilegal de agua potable, de entrada se detectó un ducto por el cual se estaba sustrayendo agua de forma clandestina, afectando seriamente el suministro de varias colonias de la localidad, por lo que de inmediato se reportó la irregularidad. Acudieron al lugar el director del organismo Ismael Rodríguez Piña, acompañado del gerente en Cabo San Lucas, Carlos Nájera, para proceder a la clausura de la toma clandestina, con lo cual se recuperarán hasta 25 litros de agua potable por segundo. De esta manera se cumplió la instrucción del presidente municipal de los cabos, Óscar Lex Castro, que en primera manifiesta el compromiso de llevar agua potable a todas y cada una de las familias, pero de forma legal y segura. Cabe resaltar que el programa de tandeo de pipas ha llevado miles de litros de agua a las colonias que no están conectadas aún a la red, esto mientras se logran los acuerdos para introducir la tubería y el drenaje, de manera que el organismo operador del agua potable de los cabos garantice el servicio mediante tomas y contratos para el bienestar de la ciudadanía.